Hola, te saluda nuevamente Ronald Vásquez y en este video te explicaré cómo interpretar las estadísticas de tu fanpage. Recuerda que Facebook nos ofrece estadísticas muy detalladas de nuestra fanpage, por lo cual constantemente hay que estar chequeando esas estadísticas, por lo menos una vez a la semana. Bien, y sin más preámbulo te voy a mostrar cómo interpretar esas estadísticas. Para ello me voy a ir a mi fanpage personal. Aquí la estás viendo. Y aquí en la parte superior voy a presionar el botón que dice ver estadísticas. Y aquí en esta parte te mostrará una serie de estadísticas, las cuales te voy a ir explicando rápidamente. Primeramente, las estadísticas que se están mostrando aquí pertenecen al axo de fechas entre el 6 de febrero y el 12 de febrero. Es decir, me está mostrando las estadísticas de los últimos 7 días. Entonces aquí a la derecha, en esta columna dice me gusta de la página. Y en total, bueno aquí se muestra el total de me gustas que tiene mi fanpage, que en este caso es 633. Y aquí debajo me dice el porcentaje de incremento de me gustas en comparación con la última semana. Y en este caso ha habido un incremento de 4.1%. De igual forma, debajo me indica la cantidad de me gustas que he conseguido también en ese laxo de tiempo, que han sido 25 me gustas y si hago clic aquí, puedo ver con más detalle esa estadística. Bien, después aquí donde dice alcance de la publicación, me dice que he tenido 1391 de alcance total. Y el alcance total se refiere a la cantidad de personas que han interactuado con mi fanpage. Y recuerda que esta estadística también se refiere a la última semana. Bien, y aquí debajo dice alcance de la publicación, que en este caso fue 1103. Y en este caso se refiere únicamente al alcance que han tenido mis publicaciones. Y debajo aquí se muestra unas líneas comparando esta semana con la semana pasada. Y como ves, la línea naranja pertenece a esta semana, la cual ha sido digamos más exitosa que la semana pasada. Bien, y sigamos viendo aquí a la derecha, en esta columna de la derecha que dice participación. Y aquí me dice que 161 personas interactuaron con mi fanpage. Y con interactuar se refiere a la cantidad de me gusta, o comentarios, o veces que se compartió, o en los clics que se hizo en las publicaciones. A eso se refiere aquí con interactuar. Entonces, en este caso fueron 102 me gustas que conseguí en mi fanpage en esta última semana. De igual forma fueron 9 comentarios y 29 veces se compartió alguna publicación. Y por último fueron 249 clics que se hicieron en los enlaces que publiqué en mi fanpage. Y si hago clic en cada una de estas estadísticas, veré con más detalle estas estadísticas. Por ejemplo, voy a hacer clic en me gusta. Aquí donde me encuentro, hago clic ahí para ver con más detalle la cantidad de me gusta que conseguí. Y aquí, en este caso, estoy viendo las estadísticas desde el 15 de enero hasta la fecha actual, que es 12 de febrero. Y ahí puedo ir viendo cómo ha ido incrementando o decayendo día a día la cantidad de me gustas de mi fanpage. Y más abajo hay más estadísticas. Y aquí, en esta parte, se está comparando los me gusta que se hicieron en las publicaciones con los comentarios y las veces que se compartió. Entonces, si te fijas, hay tres líneas. Entonces, ahí puedes ir analizando qué cosas más hicieron tus fans. Que en este caso fue darle me gusta a las publicaciones. Y ahora voy a volver atrás para regresar a donde estábamos y voy a seguir explicándote las demás estadísticas. Voy a bajar un poco. Y ahora aquí se muestran las estadísticas de mis últimas cinco publicaciones, de mis publicaciones más recientes. Por ejemplo, esta última publicación que se realizó el 12 de febrero ha tenido un alcance de 177 personas. Es decir, 177 personas vieron esta publicación. Y a la vez, aquí a la derecha, en esta columna que dice participación, aquí me indica la participación de mis fans. Y en este caso me indica que 12 personas hicieron clic en la publicación. Y asimismo, 14 personas hicieron clic en me gusta o comentaron o compartieron esta publicación. Por cierto, la leyenda de cada color está aquí en la parte superior. Esa es su leyenda, para que entiendas. Y así puedo ir evaluando cada publicación que he realizado, con el fin de analizar qué publicaciones me están dando más resultados que otras. Y para poder ver las demás estadísticas de las publicaciones, hago clic aquí donde dice ver todas las publicaciones. Hago clic ahí. De esa forma, aquí me muestra con más detalle todas esas estadísticas. Y en este primer recuadro se muestran las horas en que más se conectan nuestros fans. Entonces, también podría ir viendo, analizando en qué horas más se conectan nuestros fans. Voy a bajar un poco más. Y ahora sí, aquí se muestran todas las publicaciones. Como ves, hay varias publicaciones que he hecho ya. Y si deseas seguir viendo las estadísticas, haces clic aquí en ver más. De igual forma, aquí en la parte superior, si haces clic en este botón que dice exportar datos, te exportará todas las estadísticas en un cuadro de Excel. Y créeme que ahí encontrarás con mucho más detalle cada una de las estadísticas que hemos revisado en este video. Pero mi sugerencia es que siempre estés evaluando constantemente las estadísticas de tu fanpage. Por lo menos una vez a la semana. Bien, y hasta aquí es este video donde te he explicado cómo interpretar las estadísticas de tu fanpage. Por último, te invito a visitar mi página web que es videomarketingviral.com, repito, videomarketingviral.com, en la cual podrás acceder a un entrenamiento gratuito de video marketing, donde te explicaré cómo promocionar un negocio a través de videos. Accede ahora mismo para participar de ese entrenamiento gratuito. Muchas gracias por la atención y nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Ronald Vázquez. Mi nombre es Ronald Vázquez.